Es muy importante la tarjeta de la credencial de INAPAM, es una identificación también oficial, igual que la credencial de lector, por eso es importante que todos los adultos de 60 años en adelante puedan ya tramitar esa tarjeta. Se requieren los documentos que son muy básicos, como la copia de la CURV, la copia del acta de nacimiento, la copia del comprobante de domicilio, luz o gas. En caso de tener la credencial de lector, también es un requisito. Se requieren dos fotografías tamaño infantil con fondo blanco, pueden ser a color, pero tienen que tener fondo blanco estas fotografías tamaño infantil, o en blanco y negro, pueden ser a color o en blanco y negro, pero con fondo blanco es importante. Y también se requiere la CURV de un auxiliar y un teléfono de emergencias. ¿Quién puede ser el auxiliar? Puede ser cualquier familiar del adulto de 60 años en adelante, porque este nombre de esta persona se va a poner en la credencial de INAPAM como un método de seguridad en caso de que suceda algún imprevisto. Bueno, la persona en su tarjeta del INAPAM va a traer el nombre de esta persona y ese teléfono de emergencia que le estamos solicitando. Por eso es importante la CURV de un auxiliar, junto con los demás requisitos que acabo de mencionar.